No deben temer, el paradito vendrá La evolución de tus sentidos auditivos Style Music La Zaro, aquel amigo íntimo de Jesús Amo y amigos, lo llevan a enterrar Style Music La Zaro, aquel mujer de mi Jesús Garch Music Records DJ Ruiz El mujer Les enviaré al espíritu Amense igual Style Music Productions Sonando en todas partes y con buena vibra Garch Music Records Dios Dios es mi repu... No por mí D.J. Ruiz Garch Music Records Cuando termine mi carrera en este mundo Y mi cuerpo A la presencia